I like blue Si hago tu tema los clausuros Mis ojos rojos inyectaos son todos prematuros Siempre de mi seguro Creo en mi futuro Porque soy maduro Quiero paz, no estrés Quiero extractos, no express Si los presos son tres, los pago por interés Tiro fuego como un dragón Río por dentro y a López Molón Dame Gil Figuera en mi cinturón Soy de Génesis, no soy de Bourbon Te apaga el lado oscuro Si hago tu tema los clausuros Mis ojos rojos inyectaos son todos prematuros Siempre de mi seguro Creo en mi futuro Porque soy maduro Pasión en mi, las ganas G De llegar a cualquier lugar Y decirlo rompí No hay color, no hay color Ahogando penas en alcohol Cero con cinco en mi bol Es mi jugada y no es farol Lanche del lío y descontrol Quiero paz, no estrés Quiero extractos, no express Si los presos son tres, los pago por interés Tiro fuego como un dragón Río por dentro y a López Molón Dame Gil Figuera en mi cinturón Soy de Génesis, no soy de Bourbon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!